Nuevamente, aquí dándoles la cara, mi nombre es Francisco Javier Torres García, soy un brujo pactado y conjurado de actualmente recibido en Colombia. Un saludo para todos los países que me contactan, para todas las personas que me contactan y están pendientes de mis videos. Un saludo también para usted que no sabe de mí, que no me conoce. Ya es hora, ya es hora de que se suscriba, de que visite mis perfiles, me contacte al WhatsApp, me mande un correo electrónico. Yo quiero cambiar su vida para siempre y si usted está viendo esto no es por casualidad, es porque usted está necesitando un cambio. Usted, usted necesita un cambio, ya es hora de que deje de sufrir, ya es hora de que ponga a esa persona que le ha hecho daño a sus pies. Pero bueno, el tema de este video es informarle a usted que en mí tiene la solución no solo para un amarre de amor, también para su salud, para la salud de un familiar, para esas enfermedades, para esas enfermedades que los médicos no han encontrado cura. En mí, en mi conocimiento, en mi poder, en mi experiencia, tengo la solución. Yo tengo cómo aliviar a esa persona, yo tengo cómo aliviarlo. Contácteme, pregúnteme, pregúnteme porque ya es hora de que usted cambie su vida, ya es hora de que usted deje de sufrir por enfermedades, ya es hora de que usted haga un trabajo, haga algo para usted mejorar, para que mejore la salud de ese familiar, de ese amigo, de ese conocido. Aquí está claro mi número de teléfono, no es ningún otro número de teléfono, 314-633-2843, mi correo, frajatoga1.com En la descripción de este video están todos los links de mis perfiles y de mis páginas web, de mis tiendas online. Sepa que yo quiero cambiar su vida para siempre. Yo quiero que este mensaje llegue, le llegue a usted y me contacte, porque yo quiero hacer el cambio en su vida y en la vida de sus familiares, en la vida de sus conocidos, de sus amigos. Y ya es hora, ya es hora de que usted haga algo, ya es hora de que deje de sufrir, ya sea porque usted esté enfermo o porque su familia, su amigo, su compañero está enfermo. Contácteme porque yo voy a cambiar su vida para siempre desde ese mismo momento en que empecemos a trabajar. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, invitado, invitado, para que visite mi consultorio en Puerto Alegría, Amazonas. Y se empape y se lleve lo mejor de mí. Chao, chao.